Bueno, en principio esto, con lo que veníamos charlando, contanos cómo fue el caso tuyo. Bueno, yo estoy por el caso de Milagro Luján Correa de Las Laquitas, Anta, Salta. Bueno, mi nieta tenía ocho meses cuando falleció por una mala praxis. En este caso están implicadas dos médicas de Las Laquitas, la doctora Silvia Isa y Mónica Cabrera. Están procesadas, pero aún están trabajando en el hospital de Las Laquitas. Yo soy empleada también del hospital, soy agente sanitario. Siento la impotencia porque siento como que no nos tienen en cuenta. Mi hijo, padre Mili, muchas veces sufre porque en realidad a veces tiene problemas de salud y no puede ir al hospital por no encontrársela a ella, por no sentir la impotencia que tiene por verlas ahí trabajando. Bueno, nosotros hace catorce meses que falleció Mili, la causa al mes de haber fallecido Mili, nuestro abogado, el doctor Pablo Ibañez y Elio Gareca, que son los letrados de nuestra causa, sacaron el procesamiento de estas médicas, pero quedó estancado. El doctor Pucho todavía no movió la causa, la dejó congelada. La fiscal Salina es la que nos trabajó para que esto saliera, el homicidio culposo de ellas, pero el juez todavía la hizo dormir, la cajoneó y todavía no tenemos el juicio oral, que es lo que queremos. Milagro murió de una neumonía, una septicemia en realidad, pero la diagnosticaban como broncoespasmo estas médicas. Para ellas era un broncoespasmo, tuvimos tres días de agonía, porque era una neumonía lo que tenía. Cuando la llevan a Salta, la llevamos más alta, le diagnosticaron una septicemia generalizada, a raíz de la neumonía, por la cual falleció. Ella falleció el día 2 de marzo. ¿Qué más que no tuviste la oportunidad de poder denunciar esto en la municipalidad? Bueno, nosotros venimos para acá, a buscar acá los medios de comunicación, porque en nuestro pueblo somos reprimidos, somos rehenes de los medios públicos. Nos cerraron las radios. Nosotros en una plaza pública contamos las verdades, lo que pasa con estas médicas, porque nadie se animó nunca a denunciar. Nosotras las tenemos denunciadas. Somos yo y mi compañero Miguel Santillán, que él también está por un caso de mala praxis, que se tuvo que retirar porque él tiene muletas y está muy cansado. Tuvimos un viaje de más de 20 horas. Pero el martes de esta semana, la policía nos quiso reprimir, nos quiso sacar, nos quiso sacar a él de la plaza, para que no contara las verdades. Porque la gente no sabe, la gente no sabe de lo que está pasando en el hospital. Y la misma gente es maltratada, pero no se anima a denunciar. ¿Por qué? Por el miedo a perder un plan o por miedo a que no se lo atiendan. Porque el hospital este trabaja en pésimas condiciones. Le tratan muy mal a la gente, a los pobres sobre todo, que son la gente más callada. Porque si llega uno de esos finqueros, le ponen alfombra. Llega un humilde que vive en el asentamiento, le dicen vení a sacar turno, porque entra por la guardia. Yo como agente sanitario me ha tocado, me ha tocado mandar gente con derivación. Miraron la derivación y le dijeron, ¿por qué no sacaste turno? Vení a sacar turno a la tarde, hasta mientras el chico avanza con su enfermedad. Esa es la impotencia que sentimos. Nosotros le pedimos a la presidenta, a quienes sean responsables, por favor que actúen. Porque somos rehenes, el ministro de salud jamás se nos acercó, el gerente de las personas, el doctor Rubén Villalón, que en ese entonces estaba. Fue ascendido de cargo, fue premiado, fue sacado del pueblo y ha ascendido a ser gerente de zona sur. Luego, interventor del hospital de Rosario de la Frontera, y así ascendiendo de cargo por ser compadre del ministro de salud. A nosotros el ministro de salud jamás se nos acercó, como familia que somos del hospital. Yo y mi consuegra, que mi consuegra es enfermera del hospital. Así que lo único que queremos es justicia y llegar a que todo esto se esclarezca, porque se nos están burlando y se nos están muriendo los niños, bajo la atención de estas mismas méritas. Muchas gracias.